Tiene por allí el número 7, va Juan Ángel López, desde la zona de 3, hacia adentro de la pintura. Juega para Valtayro, nuevamente para Juan Ángel López. Lanzamiento, pega en el soporte, recupera nuevamente, y tiró Pedro Nicolás Avellaneda. Otra vez, el balón vuelve a recuperar el equipo de Nicolás Avellaneda, Butichi, con el balón. Lanzamiento de 3, pegó en el soporte, no puede por ahora el equipo de Nicolás Avellaneda. Badek, con el balón, la marca pegajosa de López, Huygan. Va el número 14, desde afuera, otra vez Huygan, abre el balón para el número 10, Mancilla. La pelota que sale la caprichosa, otra vez arranca con todo Nicolás, doble. Hay doble, doble, doble de Butichi. Sale independiente con el balón, cruza la mitad de la cancha, Mancilla. Se muestra por allí, Palacios. Lanzamiento, pegó en el soporte desde muy lejos, quiso lanzar el número 8, Palacios. Lindo partido hasta ahora, Ramón, entretenido el juego, porque los dos equipos proponen y mucho con ciertas falencias también. Sí, se están dedicando, sobre todo Avellaneda, está dedicándose mucho a la marca. Y eso le está impidiendo soltura al equipo de Independiente, que tiene que apelar a mucho lanzamiento de afuera. Valtero, la pelota por allí, para el número 7, Rabutici. Lex Kim, se va a la pintura. Toque para el pase, era para nuevamente Valtero y convierte dos puntos más. Uno de los goleadores de Nicolás, en esta noche. Va por allí, ya cruza la pelota a la mitad de la cancha. El lanzamiento de 3, pega en el soporte. Era Pagani. Otra vez, rebote para Nicolás. Va por allí Valtero, desde afuera, hace rotar el balón. Nicolás Avellaneda. Lanzamiento desde adentro, pega en el soporte. Otra vez, recupera Independiente con Deck. Ya cruza la mitad de la cancha. Va el hermano de Tortuga. Triple, 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 triple. Para Independiente, que ahora pasa a ganar el partido. Restan 3.38 para el cierre del juego. 10 a 9. El resultado, por ahora, lo gana el local. En este primer cuarto, lanzamiento de 3. Contestó rápidamente con un bombazo Butichi. Y ahora es otra historia. Pasa al frente nuevamente. Nicolás, perdón, Tir. Una falta por allí. Hay dos cambios. En el equipo de Guillermo Allende. Va a haber reposición. Desde el costado, los jueces de esta noche. Musqui, Carrillo y Dana. Están dirigiendo este cotejo. Tercer puesto. Copa Ciudad de Santiago. Abre el balón por allí. Se mete en la pintura. Weigan. Tablero. Para el número 14, anota dos puntos más. Iguales. El partido. 2 minutos 58 para el cierre de este primer cuarto. Aquí en Israel Parnas. Tercer y cuarto puesto. Otra vez. El lanzamiento del número 4. Fernández. Convierte. El equipo de Nicolás Avellaneda. Pasa al frente. 15 a 12. Ahora el resultado. Para el visitante. Weigan. Va para 3. Fallaba el número 8. Palacio. Ya recupera el balón. Nicolás la tiene por allí. El número 6. Rojas. Se mete en la pintura por allí. El jugador de Nicolás. Falló. Otra vez. Intenso el primer cuarto. Aquí. Weigan. En la pintura por allí. Para el hombre. Independiente. Va Rojas. Entra la pintura. Juan Ángel López. Con tablero. Convierte. Dos puntos más. Buen juego. Hasta ahora. De parte de los dos. Insistimos con. Ciertas falencias. A la hora de querer marcar. Ramón. Sí. Independiente. Está jugando. Mucho. Un buen ataque. Pero. Muy poca marca. Señor. Tres puntos. Para. Dos puntos. Finalmente fue. Para Weigan. Va por allí. Valtero. Con el balón. Se anima de tres. Pega en el soporte. Recupera. Nuevamente. Independiente. Dos. Marca la jugada. Palacios. Abre. Pero recupera rápidamente. Va Rojas. En la jugada individual. Rojas. Contablero. Contablero. Dos puntos más. Para el visitante. Se va cerrando. El primer cuarto. En esta noche. Gana la visita. Por ahora. En este primer cuarto. El equipo de Guillermo Allende. Badek. Desde tres. Juega con Weigan. Pero había infracción. De. El número 15. Juan Ángel López. Así es. Le marcan. La segunda. A Juan Ángel López. Restan 45-5. Para el cierre del juego. Todavía tiene. Para dar. Faltas. Nicolás. En esta noche. En el primer cuarto. Deke. Desde afuera. Weigan también. Desde afuera. E3. Se quiere meter en la pintura. Deke. Abre la pelota. Por allí. Número 10. Mansilla. Lanzamiento. Desde lejos. Pero había infracción. La falta. Se la comete. El número 8. Capaz. Le marcan la primera. Va a haber lanzamiento. Para Independiente. Será Mansilla con el primero. Convierte. Simple para. El local. 19. Para el visitante. 16 para el local. Segundo lanzamiento. También adentro. Simple. Simple para. Independiente. Va por el tercero. Y último. Mansilla. También convierte los tres. 100% de efectividad. En los libres. Mansilla. Lleva el balón por allí. El número 11. Tarchini. Nuevamente. Juega con. El 10. Pega en el soporte. La pelota se va. Termina rebotando. El nombre de Independiente. Se va afuera. La pelota. Nervioso. Algunos. Jugadores. Independiente. Con el juego que está mostrando. Esta noche. Nicolás. Va desde afuera. Otra vez. Quiere ingresar. A la pintura. El número 11. Ingrato. Y después. No puede. Recupera. Huega. Se termina el juego. Se va cerrando el juego. Pero antes. Antes. Había infracción. De el número 6. Se la marcan. Es la primera para él. Restan. Cinco. Segundos para el cierre del juego. Del primer cuarto. Va por allí. El número 8. Palacios. Desde lejos. Huega. Ni siquiera tocó el arro. Se ha cerrado. El primer cuarto. De esta noche. 18. Para el local. 19. Para Nicolás Avellaneda. Bien. Un partido entretenido. Intenso. Bien jugado por Nicolás. Sobre todo. Que. En base a una defensa. Muy molesta. Para los hombres de Independiente. Como dijo aquí. Este Guillermo. No le permite jugar. Se le meten por abajo. Por los costados. Por cualquier lado. Le sacan a pelota. Le tiran afuera. No lo dejan progresar en el ataque. Y eso le está dificultando Independiente. Este. Jugar un poco más suelto. Y apelan mucho al lanzamiento de tres puntos. Que no. No están siendo muy efectivos. Pero. Falta mucho todavía. 19. 18. Es el marcador. Favorable a Nicolás Avellaneda. Y. Ya están. Ambos equipos en sus bancos. Recibiendo las. Las instrucciones. Para comenzar el segundo cuarto. Muy bien. Ahí está. Hacer un resumen. De lo que fue. El primer cuarto. Aquí. En esta noche. Donde. Por ahora. Gana el visitante. 19. 18. Wagan. Una falta. Para él. Dos faltas para Juan Ángel López. Una para Rojas. Una para Paz. La falta que. Cometieron los jugadores. Es. Realmente. Pagani. También. Es otro de los que. Están con faltas. En esta noche. Va a haber reposición. Desde el medio campo. Va Mancilla. El que va a reponer el balón. Ya juega con. Palacios. Uy. Le da la pelota. Palacios. Es el medio. Pero termina siendo. Infracción. De. El número 11. Taccini. Perdón. Ingrata. Se la marcan. La primera para él. Para Emanuel. Se repone nuevamente. Independiente. 9.48 para el cierre. Este segundo cuarto. No lo dejan. Va Rojas solo. Con bandeja. Doble. 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 Para. Nicolás Avellaneda. Palacios. Con el balón. El ex Kimsa. Mancilla. Va de 3. Pega en el soporte. Ya la recupera. Nicolás. El lanzamiento. La cacheteaba por allí. De. Otra vez en el contragolpe. Va Mancilla. En la jugada individual. Pero termina recibiendo la falta. De parte de Ingrata. Que entró. Y ya. Tiene dos faltas. En su haber. Hay cambio. Se va. El 8. Palacio. Ingresa el número 12. Calalo. En Independiente. Va Calalo con la primera pelota que toca. Deck. Desde afuera. Ingresa la pintura. Deck. El lanzamiento. Termina rebotando. Ingresa el balón. Dos puntos más. Para Independiente. Rojas. Calalo. Rojas. Dos veces. Dos veces. Se quitó. Calalo. El balón. Buena. Pero después termina siendo infracción. De parte. De Mancilla. Se la marcan. A el número 10. Técnico. Finalmente. Terminado cobrando. El lanzamiento. Pau por allí. Butici. Termina. Amarrando el primero. Para Nicolás. Ahora reposición. Para Nicolás. Intenso el juego que propone. Nicolás. Ante un Independiente que se encuentra. Desorientado por momentos. Si. Bastante desorientado. Desde un primer momento. Porque. Estos chicos de Nicolás. Avellaneda. Corren una barbaridad. Y no los dejan jugar tranquilos. Les sacan la pelota. Se la tiran a un costado. Que les roban la pelota. Y se van en contragolpe. Y convierten. Y eso está. Impidiéndole a Independiente. Un juego. Como más ateldado. Como lo vimos anoche. Contra San Martín. Así es. Bueno. Los errores. Ni siquiera tocó el aro. En la jugada individual. Calalo. Va Rojas. La tiene por allí. Número 10. Tarchini. Va Juan Ángel López. De 3. Y va a lanzar. Pero. Termina cometiendo. Infracción. El número 7. Se lo marca. La primera. Para Deck. Y ya fue reemplazado. Va con el lanzamiento. Desde afuera. Tres puntos. Tres. 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 Tres puntos para Tarchini. Que suma esta noche. 7. 43. Para el cierre del segundo. Cuarto. 24. Para Nicolás. 20. Para Independiente. Va Mancilla. Con Tablero. Doble. 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 Y hay punto bonus. Desde los libres. Dos faltas para el número 10. Para Tarchini. Va por el bonus. Convierte. Simple. Simple. Simple para Independiente. Que pierde por un punto. Va López. Juega con Ingrata. Rojas. Ingrata se mete en la pintura. Rojas también. Pero después. Termina chocando. Se le escapa el balón. Al hombre de Nicolás. Habrá reposición. Para Independiente. Traverso. Siendo picar el balón. Nadie aparece para hacer una cortina. Weygan. Traverso. Va a traverso. Desde afuera. De tres. Pega en el aro. Recupera a Juan Ángel López. Rojas. Con el balón. Otra vez. Con Tarchini. La falta que le terminan cometiendo. A Juan Ángel López. Es. Calalo. Y encomete la infracción. La primera para él. Hay un minuto. Solicitado por el banco de Nicolás Avellaneda. Sigue siendo intenso el partido. Continúa comandando las acciones dentro de todo Nicolás Avellaneda. Una muy buena marca. Independiente de poquito. Está mejorando su marca abajo. Pero muy, muy poquito. A parte Nicolás Avellaneda. El lanzamiento que realiza de tres lo convierte. Y no es mucho a lo que apela a tirar de tres puntos. Pero lo que tira lo mete. Independiente. Y por su parte Independiente continúan con la misma temática. Juegan todo lo que pueden de fuera de la zona. Y lanzan de tres puntos. Y no están siendo efectivos. Vamos a ver si esto cambia la tónica a este minuto. Porque me parece que Allende va a proponer más marca todavía sobre Independiente. Así es. Poca las cortinas. Y el picarrol que utilizó Independiente. Es cierto. Mucho más técnico a la hora de atacar Independiente que Nicolás. Que es un poco más desprolijo. Con muchos contragolpes en el visitante. 6.49 para el cierre del juego. Habrá reposición para Nicolás. Vamos por allí. El número 15. Juan Ángel López. Se muestra por allí. En la pitura número 4. Mancilla. Va Mancilla. En la jugada individual. Lo saca. Otra vez el balón. Se le acabaron los 24. Buena defensa en esta para Independiente. Sí. Como te dije de poquito. Van aplicando mejor la marca. Y ello obligó a Avellaneda a perder la pelota por tiempo de juego. Bueno, así es. Ahí falta. Javier, aquí se la sanciona. Por allí. Valen los dos puntos también. Para el equipo de Independiente. Va a la línea. El número 4, Traverso. Va por el lanzamiento. Y convierte. Sí, señora. Así es. Convierte el punto bonus. El número 4, Traverso. Rojas. Con el balón. Hace picar la americana. Ya juega con Valtero. Que volvió nuevamente al equipo. Otra vez Rojas. Se muestra por allí. Prago. Juan Ángel López. Hace una más. Y se mete en la pintura. Con cambio de mano. Convierte. Dos puntos más. Juan Ángel López. El experimentado. Jugador. Calalo. Deck. Mancilla. Otra vez. Calalo hacia el medio. Se mete en 10 radiante. Abre el balón. Hace un costadito. Y el lanzamiento de Mancilla. Otra vez. En el rebote. Recupera Calalo. Traverso. Cortina de Weygan. Va. No puede. Anticipa. Muy bien. Juan Ángel López. Después tenía regalando el balón. Mancilla. Muy buen bloqueo. De Juan Ángel López. Valtero. El pase era de Juan Ángel López. Valtero. Luchó con dos. Terminó perdiendo. Intenso el partido. Mancilla. Weygan. Va Weygan. Mancilla. Calalo. Sigue abriendo el balón. Deck. Se le terminan los segundos. Tres lanzamientos de Weygan. Ni siquiera tocó el aro Weygan. Bueno. Muchos errores de Weygan. En la jugada individual. De un hombre que es clave en la pintura. Sí. Sobre todo con la experiencia que él tiene. La gente de Nicolás Avellaneda. Le está dificultando toda clase de juego. Porque justamente. Los más chiquitos son los que le están pidiendo el juego. Sacándole la pelota de todos lados. Así es. Calalo. Se mete en tierra de gigantes. Después no puede. Rojas. Pase. Largo de Rojas. Sí, sí, sí. Convierte. Sí, sí. Doble, doble. Hay doble de Prado. Dos puntos más. Para Nicolás. Calalo Weygan. Otra vez. Calalo Weygan. Mancilla. Marca la jugada. Para Traverso. Va Traverso. Se mete en la pintura. Sí. Abre la pelota. Y lanzamiento era de tres. Dedek. El manotazo en la cara. De Traverso sobre Valtero. Hay infracción. De el número cuatro. De Independiente. Mueve el banco también nuevamente. Ingresó el número catorce. Rigetti. Juan Ángel López. Bajo ancho. Jugada para Valtero. En el medio. Por allí. Otra vez. Fernández. Anticipa por ahí. Traverso. Mancilla. Nuevamente la pelota. En Traverso. Va Traverso. Juega con Weygan. De tres. Se anima. No. Mancilla. Termina chocando por allí. Otra vez Weygan. De tres. La caprichosa. Pega en el aro. Ya la recupera Juan Ángel López. Que marca la jugada. Pide cortina por allí. Va Valtero. Tremendo lo de Valtero. Lo que hizo Valtero. La jugada de Juan Ángel López. Le marcó la jugada. Y con un pase a ciegas. Terminó convirtiendo. El número nueve. De Nicolás. Eso ocurre porque. Independiente. No cierra justamente la zona. Debajo de los cestos. Y. Queda únicamente Weygan. Y. Valtero no es chiquito. Tampoco le impuso su físico. Y convirtió en una hermosa bandeja. Señor. Así es. De espalda. Terminó convirtiendo. Valtero. Un poquito gordo. Valtero. Sí. Bastante. Bastante. Pasado de kilitos. Pero me parece que eso le está favoreciendo. En esta noche. Por lo menos. Porque. Weygan no lo puede. No lo puede frenar. Imponiendo el físico. Porque Valtero se lo lleva por delante. Sí. Sí. Así es. Tal cual. Muy bien. Ahí está. Nos apuntan. Estaba lesionado. Valtero. De. El hombre. De. Nicolás. Avellaneda. Se termina. 2.59. Para el cierre. De este partido. Se va terminando. El segundo. Cuarto. Esta noche. 30 para Nicolás. 26. Para Independiente. El organizador. Se está quedando. En el cuarto lugar. Pero. Falta mucho. En esta noche. Pelota que ya lleva. Calalo. Juega con. Traverso. Calalo nuevamente. El ex. Quimza. Va. Para. Huega. La pintura. Abre la pelota. Se mete. Traverso. Ah. Que hicieron. Era muy buena la jugada. Tendría que haber lanzado. En primera instancia. Calalo. Cuando le da el pase. Huega. ¿No? Abrió la pelota. Y después. Bueno. Se equivocó nuevamente. Traverso. Traverso se equivoca. Porque. Calalo no sigue el juego. Cuando entrega la pelota. Se queda parado. Y no. Me parece que no esperaba. Para nada. El pase de Huega. Perdón. De Traverso. Así es. A Juan Ángel López. Fernández. Desde lejos. No puede. Luchado por allí. Baltero con Huega. Calalo. Marca la jugada. Calalo. Traverso. Y las cortinas. Y las cortinas. Lejos están las cortinas. Mansilla. Juegan. Limpia todo para Calalo. Lanzamiento de tres. Pega en el soporte. Otro rebote más para López. Va. El número cinco no puede. En primera instancia. En segunda instancia. Tampoco pudo. Pero sí. Ahí falta. De Traverso. Será la segunda. Dos veces. Erró. Prado. No pudo en la primera. Tampoco pudo en la segunda. Pero. Terminó consiguiendo una infracción. Sí. Terminó consiguiendo la infracción. Eh. Producto de que. Eh. Había venido un contragolpe. Lo erró en primera instancia. Al lanzamiento. Y. Los. Los que venían a marcar. Lo pasaron de largo. Y de allá volvió Traverso. Y no tuvo otro remedio que hacer falta. Va por el primero. Prado. Convierte. Simple. Simple. Simple para Nicolás. 31. A 26. 1. 53. Para el cierre del. Segundo. Cuarto. Se va terminando el primer tiempo. Va por el segundo. También convierte. Simple. Hay cambios. Salí Traverso. Ingresa Palacios. En el local. Deck. También es otro de los que ingresó. Calalo. Ya cruza la mitad de la cancha. Balón que abre. Juega hacia el medio. Con Deck. Cerca de la pintura. Weigan. Weigan limpia todo. Para Mancilla. De tres. No puede. Otro rebote más. De Juan Ángel López. Ya lleva una docena de rebotes. Juancho. Que hace jugar el equipo. Hace consumir. Los segundos que le quedan. Va Juan Ángel López. Con toda su experiencia. Juega con. El número cinco comprado. Otra vez. Va Juan Ángel López. Lanzamiento de lejos. Tenía rebotando. En el aro. Recupera. Weigan. Calalo. Palacios. Mancilla. Otra vez. Hace rotar la americana. Independiente. El pase era para Weigan. Que termina. Cometiendo la infracción. El número cinco. Prado. Es la primera para él. Va Weigan. A la línea. Va por el primero. Weigan. Convierte. Simple. Simple para Independiente. Axel Weigan. Marcó. El primero libre. Va por el segundo. Resta un minuto. Convierte. También. El segundo. Weigan también. Cien por cien de efectividad de los libres. Para Axel Weigan. Veintiocho. Para Independiente. Treinta y dos. Para Nicolás. A ver. Ahora sí. Y cambios también. En el equipo distante. Va Prado. Solo Prado. Juan Ángel López. Ahora. La marca de Corbalán. La marca de Corbalán. Lo lleva. Juancho. El lanzamiento de Juancho. Termina rebotando. Otra vez con el rebote. Nicolás. Calalo. Palacios. Marca la jugada. Dech. Ante la marca de Valtero. Ya juega con Corbalán. Se mete en la pintura. Corbalán. Tremendo. El bloqueo por allí. El hombre de Nicolás. Era Prado el que lo bloqueaba. En las alturas. Palacios. Se va terminando el juego. Va a ver cómo cierra el juego. Mira el reloj. El número 8. Palacios. Ante la marca. De Rigetti. Va a calarlo. Dech. Desde lejos de 3. Termina rebotando en el aro. Se va cerrando el juego. Se ha cerrado. Casi termina convirtiendo desde lejos. El número 5. Prado. Se ha cerrado. Este primer tiempo. Aquí. Onde está el momento. Está ganando la visita. Se está quedando con el tercer puesto. De este top 4. 32. Para Nicolás Avellaneda. 28. Se lo está robando. La visita. El organizador. Por ahora. Se queda sin podio. En este top 4. Que se está disputando. En la cancha de Independiente. Bueno. A ver. Arranca con los mismos jugadores que. Del inicio. Bueno. A excepción. Bueno. Independiente. Sí. Con los mismos 5 iniciales. Pero después. La visita también. La visita también. Pone también. Los mismos jugadores. En donde solamente aparece. El ingreso de Ingrata. Bueno. Va a comenzar. El segundo tiempo. Pelota que ya está en movimiento. La tiene por allí. Buttigieg. Con el balón. Valtero. No puede con Ingrata. Ya la recupera. Independiente. Va por allí. El pase era para Ingrata. Para Dec. Perdón. Convierte. Dos puntos más. Dec. Esta noche. Va Buttigieg. Con la pelota. Hace rotar a la americana. Juan Ángel López. Y el lanzamiento. Pega en el soporte. Desde lejos. Marca la jugada Palacios. Lo tiene por sí. Abre la pelota. El lanzamiento de Wigan. Limpito. Cuatro puntos seguidos. Anotó. En el arranque del juego. Cuatro puntos seguidos. Anotó. La visita. En el comienzo del tercer cuarto. Sí. Comenzó jugando bien. En el ataque. Movieron la pelota. Hasta quedar el hombre. Quedó el hombre destapado. Bueno. Pero ves que Nicolás no se lo puede dejar. Cualquiera mete de tres puntos. Así es. Tres puntos. Contestó con tres. Convirtió cuatro. En más rápidamente. Contestó con Buttigieg. Tres puntos. Restan ocho treinta y cinco. Va Palacios. Wigan. Ferre. La marca que le proponen a Wigan. Se la hace ingenia. Ante Balteiro. Y convierte dos puntos más. Para el local. Abustici. Desde lejos. Termina rebotando. En el balón. Palacios. Ya cruza la mitad de la cancha. El base. De Independiente. Ábrese. Ábrese un costado. Para jugar. Con Mancilla. Mancilla. El pase es adentro. El lanzamiento. Termina rebotando. No puede por allí. Pagani. Ya la recupera. Nicolás. Se mete en la pintura. Juan Ángel López. Sí. 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 Convierte dos. Dos. Doble. 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 Para Nicolás. Treinta y siete. Para Nicolás. Treinta y cuatro. Para Independiente. Dos marcas. Sí. Sí. Era doble la marca. Le quitaron el balón. Por allí. Va Butichi. Se mete en la pintura. Doble. 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 Para Nicolás. Avellaneda. Consigue la falta. También. Y un punto más. La falta se la marcaron a Pagani. Será la segunda para él. De los libres. Va Butichi. Camiseta número siete. Hace picar el balón. Termina saliendo. La americana. Ya la recupera. Local. Otra vez. Deck. Palacios. Deck. Nuevamente con el balón. Pagani. Termina caminando. El hombre de Independiente. Habrá reposición. Para Nicolás. Que gana el partido. Tercer cuarto de esta noche. Parcial. Que ganó. El visitante. Trece a diez. Valtero. Con la pelota. Butichi. Termina haciendo rebotar por allí. Cacheteando el balón. Huellan. Huellan. Diez. Para el lanzamiento. Para Nicolás. Ingrata. Va. Juan Ángel López. Se mete la pintura. Hacia atrás. Otra vez. Ingrata. De gancho. De espalda. Se tiraba. Otra vez. Recupera el balón. Nuevamente. Nicolás. La cortina por allí. De Valtero. Va Juan Ángel López. Fue la pelota con. Butichi. Quitó el balón. Huellan. Va Huellan. Con toda la cancha a su disposición. Doble. 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 Para Independiente. Lo dejaron solo. Quitó el balón. Se fue solo. Con mucha lentitud. Nadie salió a marcarlo. Dos puntos más. Para. El local. Ingrata. Valtero. Izquierda. Juan Ángel López. Va Juan Ángel López. El lanzamiento de dos. Termina convirtiendo dos puntos. Juan Ángel López. Sigue al frente el visitante. 41 a 36. Restan 5.55 para el cierre del juego. La noche. Tercer y cuarto puesto se está disputando. Aquí. En el Israel Parnas. El equipo de Calle Salta. Por ahora sin podio para el local. Abre el balón para D. Desde lejos. Prueba de catch. Dichosa la americana. Termina saliendo. Después. Un hombre de Nicolás. La tira hacia afuera. No puede. Independiente. Por ahora. Sí. Ahí marca. Infracción. El árbitro. Se la marcan a Ingrata. Camiseta número 11. La segunda para él. Para Ingrata. Dek. La marca de Valtero. En la jugada individual Dek. Se tira hacia atrás. El rebote para Juan Ángel López. Captura otro más. Juan Ángel López. La escotina Valtero. Por Efi Butichi. Otra vez Valtero. Doble, 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 doble. Tremendo doblazo. De Valtero. Que consigue la falta de Dek. Y ahora lanzamiento. De dos libres. Partido intenso. Jugado ya bien por ambos equipos. Las marcas se están pegando más. Pero ocurren cosas como esta. Como lo que inventó Valtero. Y Bajulcesto. Un golazo realmente. Señor. Y convierte el libre. Tres puntos. Marcó Valtero. El doble más el libre. Lote que pasa por el número cuatro. Traverso. Palacios con el balón. Nadie con la cortina. Weygan. Nadie con la cortina. Marca Ferre de Juan Ángel López. No puede. Abre. Hace un costadito. Sobre la chicharra. Terminó metiendo el balón. Triple, triple, triple. Triple de Pagani. 39. Suma ahora. Independiente. Valtero. Desde tres. A ver. Había infracción. En la lucha. Allí en la pintura. Entre Fernández y Traverso. El árbitro. Sanciona la infracción. Y es la tercera. Para Traverso. Que comienza a cargarse. De falta. Se va Guti. Ingresa. Rojas en su lugar. El lanzamiento de Juan Ángel López. Tenía rebotado en el aro. Va solo. Sí, sí, sí. Mansilla no puede. Y después recupera el balón. Nicolás. Juan Ángel López. Estaba como pescador. Tremendo gancho. Y después no puede. No puede. Nicolás. Tranquilidad le pide. El lanzamiento desde muy lejos. Muy lejos. El lanzamiento de Palacio. Inecesario. A veces lo que hace Independiente. Con algunas jugadas. Que no se termina de entender. Sí, creo que por ahí. Lo que están haciendo los chicos de Avellaneda. De sacarle la pelota. Dificultarles el traslado. Todo eso. Les está obligando a tirar del lanzamiento de tres. E innecesarios. Inclusive. Así es. Señor Ramón Figueroa en los comentarios esta noche. Mi nombre es Guillermo Contreras. Va a Huellgan a la pintura. Huellgan tampoco puede. Impreciso. El número 14 de esta noche. Hay un hombre. En el piso paran el partido. Momentablemente habrá cambios. Independiente. Se va a Mansilla. Ingresa Calabro en su lugar. Vamos a ver. El número 6. Pagani. En la lucha con Valtero. Por allí. No. No está bien. A ver. Salió finalmente. Pagani. Ingresa en su lugar. Deck. Habrá reposición. Para Nicolás. Que ya sale. Con Rojas. Fernández. El paso para Tarchini. Otra vez. Fernández. Rojas. Y después termina cometiendo infracción. El número 6. De Nicolás. Habrá reposición. Para Independiente. A segunda. Se la marcan. A Rojas. Deck. Desde afuera. De los 6.25. Palacios. Con el balón. Hace botar el americano. Por allí. En el dribbling. En el mano a mano. Consigue la falta. De. Y la falta. De. El número 9. De Valtero. De Valtero. De Valtero. La primera. Jugador importante. Valtero. Tanto en defensa. Como en ataque. El 9. De Nicolás. Si. Es uno de los pilares. De este equipo. Y. Ahí. Vimos recién. Una jugada. Que se produjo. Donde. Vos vas a ver. Cuando bajo los cestos. Rebota la pelota en el cesto. Todos. Todos los jugadores de Nicolás Avellaneda. Van a recuperar. Y entonces. El que recibe. Si es que recibe el rebote. Uno de Independiente. No puede hacer nada. Se la sacan. No la tiran afuera. O le hacen golpear la pelota en el. Para que salga. Y bueno. Algo. Algo llamativo. En Independiente. Tres bases. Así es. Si. Si. Tal cual. El lanzamiento. Desde lejos. Era. Tarchini. Por allí. Con el balón. Ya la recupera. Nicolás. Rojas. Jugadorazo. Valtero. Se tiró al piso. Recuperó el balón. La cacheteó. La pelota. De lanzamiento. De tres. No pegó en el balón. Cuántos errores. Para Independiente. Anoche. Traverso. En el mano a mano. Abre la pelota. Deck. Otra vez. Traverso. Sigue abriendo el balón. Con Calalo. Y la cortina. ¿Para cuándo? Calalo. No puede. En las alturas. Marcaba. Por allí. Traverso. Junto con. Rojas. El cuatro y el cinco. Hay infracción. El hombre de Independiente. Se lo marcan a Traverso. Y ya queda en Capilla. El número cuatro con cuatro faltas personales. Todo suyo. Estos últimos segundos nos permitieron ver lo que está haciendo Nicolás Avellaneda. Está muy bien realizado. Corren todos. Se ayudan todos en la marca. Dificultan los lanzamientos de tres. Dificultan los lanzamientos de dos. Bajo el sexto. Tratan de que no ocurran. Y cuando. Como te dije hace un minuto. Cuando. Hay rebotes. Todos los jugadores de Nicolás Avellaneda. Cumplen con su cometido. Yendo a robar la pelota. Sacarla afuera. Le encuentran forma. Pero no lo dejan progresar a Independiente en el marcador. Independiente también está apretando un poco. Porque ya hace bastante tiempo que está el marcador en cuarenta y cuatro. Treinta y nueve. No se mueve. Ninguno de los dos convirtió. Y restan dos quince nada más para terminar el tercer cuarto. Lindo duelo que estamos viendo. Con marcas férreas. En todos los sectores. Lo que le propone Nicolás. Tanto en defensa como en ataque. Buen partido de Valtero. Hombre fundamental. No solamente en el ataque sino también en la defensa. Ahora el hombre de Nicolás. Mucha imprecisión en el equipo de Montenegro. Para trabajar y corregir muchísimo. Un dolor de cabeza es Nicolás esta noche. En este tercer y cuarto puesto que estamos viendo aquí. En el Israel Parnas. Se va a reanudar el juego. La salida. Para Nicolás. Que gana el partido. Cuarenta y cuatro a treinta y nueve. Dos quince. Para el cierre de este tercer cuarto. Ya lo juegan. Ahora sí. Rojas. Con el balón. Con el número ocho. Compas. Otra vez. Rojas. Tarchini. La pelota queda en Valtero. No puede. Otra vez. Tarchini. Lanzamiento. Caceteado por así. El número cinco Prado. Se queda con el balón. Rojas. Valtero. No puede. Huegan. Sí puede. Lanzamiento era. El número ocho de Paz. Terminó rebotando. En el aire. ¿Sabes qué me sorprende, Ramón? Es que siempre le gana Valtero a Huegan. Sí. No solamente que Valtero le gana a Huegan. Rojas. Observa que en el ataque de Nicolás Abellioneta cuando Huegan recibe la pelota casi siempre. Rojas también se la cachetea y le gana. Sí, así es. Lojo partido de Huegan. Bueno. Sale Valtero. Ingresa Ingrata. Va a traverso desde los libres. Hay simple, simple, simple. Simple para Independiente. 40, suma local. 44 de visita. Segundo lanzamiento. También convierte los dos. Traverso. 41. Para Independiente. 44 para Nicolás. Pelota que pasa por Rojas. Va Prado. Tarchini. Otra vez Rojas desde lejos. No puede. No puede. No puede. Nicolás. Tec. Calalo. Camiseta número 12. Va para Palacios. Calalo. Traverso. Limpia todo para Dec. Lanzamiento de Dec. No puede. El ex Kimsa. Se la recupera. Nicolás. Rojas. Para Paz. Prado. Rojas. Va de nuevo. El lanzamiento del número 8. Era de Paz. Termina rebotando en el aro. Ya la recupera Independiente con Calalo. Que va en busca del empate. Se termina el tercer cuarto. Se termina el tercer cuarto. Quince. Para el cierre de este juego. Se va terminando el juego aquí. Calalo de tres. Sí, sí, sí. Triple, 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 triple. Empata el partido. Independiente. En el cierre del tercer cuarto. En el lanzamiento de Lejo. Triple, 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 triple. Triple, triple, triple. En el cierre del... Si esta lógica se da, ¿no? Generalmente el que gana el tercero termina ganando el partido. Sí. Termina ganando el partido. Pero aquí está todo abierto. Nada más que tres puntos es la diferencia. Y está mejorando mucho su juego Independiente. Porque en cancha tiene tres bases. Como dijimos hace rato. Traverso. Palacios. Y Calalo. Y de ellos, los tres son tiradores. Así es. Falta de parte de Ingrata. La tercera que suma el hombre de Nicolás. Traverso. Palacios. La marca por allí de Rojas. Va Palacios. Se mete. Abre todo. Limpia. Triple. Hay triple, triple. De Calalo. Empata el juego esta noche. 9.35. Para el cierre de este último cuarto. Aquí. En el Iger. ¡Ah! Se mete en la pintura. Sí, sí, sí. Doble, doble. Doble de Ingrata. No puede por allí. Wegan con la marca. Convierte dos más. El equipo de Nicolás Avellaneda. Palacios. Traverso. La cortina. De Wegan. La lucha. Constante. Esta vez con el número 5 Prado. Termina cometiendo falta personal. Es la primera que le marcan al número 5. de Nicolás. De Nicolás. Va Palacios. Desde muy lejos. Termina rebotando. En el aro. Y ahora. Aparecen. Muchas faltas. Esta vez. Es. De. El número 8. De paz. Repone. Traverso. Palacios. La cortina de Wegan. Por ahora. Desde muy lejos. Envecinado. Palacios. De querer. Largar. Lanzar de muy lejos. Va Ingrata. Doble. 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 Duda mucho. Independiente. Es muy simple. Nicolás. Que le hace todo fácil. Sí. Muy fácil hace. Ingrata es un jugador corpulento. Y pone sus kilos bajo el sexto. Realmente. Convierte dos puntos más. Calalo. Va Rojas en la jugada individual. Abre y limpia la cancha para Tarchini. Otra vez Rojas. Con el palón. El lanzamiento. Doble. 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 Doble para Nicolás Avellaneda. 53 a 49. No da tregua. Este último cuarto. El cierre del tercer y cuarto puesto. Por allí. Ah. Se lo termina llevando por delante. El número 5. Prado. Atraverso. Hay infracción. Se la marcan. La cuarta falta personal. La cuarta falta personal. A el jugador. Sí señor. Así es. Así es. Ya está en capilla. Para Calalo. Para Calalo. En el sector derecho. Calalo. Si quiere meter la pintura. Y otra vez. Recibe la falta. Recibe la falta. De. El número 6. Es de Rojas. Se la marca. La cuarta es de Rojas. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Ahora el lanzamiento. Desde la línea. Calalo. Ya está en infracción. Todavía no cometió falta. Independiente. Raro. Va Calalo con el primero. Simple. Simple. Simple para Independiente. Segundo lanzamiento que va a tener Calalo. Convierte también. Simple. Simple. Para Independiente. Buttigieg. Con el balón. Ya está bien. Juan Ángel López en cancha también. Tarchini. El pase. Parí por el número 8. Otra vez Buttigieg. Con el balón. Va. Hacia adentro. No puede por allí. Ingrata. Calalo a toda velocidad. Palacios. Otra vez Palacios de los 3. No. Palacios. Empecinado Palacios. Con querer lanzar. Y meter desde los 3 puntos. No puede. Paz. Juan Ángel López. Con el balón. Limpia todo para Buttigieg. Sí. Tiene todo el campo. Y termina rebotando. La Americana. Paz. El largo para Calalo. De espalda. Sí. 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 Doble. 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 Doble para Independiente. Entró en el nerviosismo. Nicolás. Partido igualado. En 53. El score. 6.52 para el cierre del juego. Abre la cancha. Desde muy lejos. Juan Ángel López. Prueba. Y termina rebotando. Gana en el rebote. El número 11 ingrata. Se hace fundamental. El hombre de Independiente. La falta. Que termina cometiendo. El hombre de Independiente. Baja la línea. Nicolás Avellaneda. Balón número 11 ingrata. Va con la primer lanzamiento. Pega la pelota. Termina rebotando. Saliendo el balón. Segundo lanzamiento. Para ingrata. Va ingrata. Hace botar la Americana. Sí. 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 Simple. Simple para Nicolás. Y el minuto pedido. Por el banco local. Sigue intenso el partido. Aquí. En la jugada esta de la falta a ingrata. Se vio realmente lo que está pasando. Que Weyga no tiene una buena noche para nada. Ganó el rebote en el tablero de él. ¿Y quién le robó la pelota? El más chiquitito de la cancha. Ignacio Paz. Se la sacó de las manos. Fue a parar en manos de ingrata. Y falta. Ahí convierte un tanto. De los dos que le corresponde el lanzamiento. Bueno. Eso es lo que está pasando. Aquí sigue. Este. El juego es intenso. Es muy rápido. Y realmente. Como dijiste. Hace unos minutos. Eh. Palacios está empecinado. En lanzar de tres puntos. Y no. La mete. Entonces. Eso. Eh. Está permitiendo. A Nicolás Avellaneda. Que con los juegos más simples. Estar ganando el partido. Por un simple. Así es. Se siente mucho también. Bruno Ingrata en el equipo. Es un hombre también importante. En la pintura. Eh. Lo siente mucho. El desgaste lo está haciendo Huygan. Pero. No ha dado su fruto hasta ahora. No está respondiendo como. Eh. Se lo pensaba o se lo imaginaba Montenegro. Es que el Bruno Ingrata es un hombre. No solamente. Este. Es un muy buen marcador. Importantísimo. En los rebotes. Sino también que es un jugador que. Tira de tres. Juega bajo los cestos. Y es un hombre pesado. Y muy fuerte. Recién vuelve Mancilla a la cancha ahora. No sé por qué lo tuvo tanto tiempo afuera. Pero. Mancilla iba convirtiendo en el primer tiempo. Once puntos. Y ahora recién vuelve a la cancha. Muy bien. Ahí está. Los datos. Las estadísticas. Palacios. Huygan. Mancilla de tres. Pega en el soporte por allí. Recupera Deck. Palacios. Otra vez Palacios. A ver. Sí. 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 Se le abrió el aro a Palacios. Después de tanto. Vigésimo lanzamiento que tuvo Palacios. Terminó cometiendo tres puntos. Importantes. Que ahora pasa al frente. Independiente. Contesta rápidamente. Tarchini con un doble. Sigue igualado el juego en 56. Restan seis minutos. Para el cierre del juego. Aquí. Están igualados. Palacios. Huygan. De tres. Triple. Triple. Contestó Huygan. Triple para Independiente. Pasa al frente. Fernández. Juan Ángel López. La marca de Calalo por allí. Bustici. Tres. 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 Para Nicolás. Palo a palo. El partido. Uno convierte tres. El otro también. Palacios. Calalo. En el centro de la cancha. Nadie por allí. Tec. Con el balón. El lanzamiento. Corto. Y viene rebotando en el aire. El balón. Va Bustici. Limpia todo para Fernández. El lanzamiento. Pega en el soporte. Sí, sí. La falta. Que le terminan. Marcando. La primera. Del número 14 de Weigan. Sobre Ingrata. Para reposición. Para el equipo de Nicolás. Va Juan Ángel López. Sí, sí. Con la bandeja. Convierte. Doble, doble, doble. Doble. Para Nicolás. Que está arriba. Ahora en el marcado. 61 a 59. Palacios. Hace rebotar por allí. No puede cachetearla. Juan Ángel López. Palacios. Otra vez. Palacios. Tres. Empecinado. Palacios. Empecinado Palacios. Con el lanzamiento de tres puntos. Butichi. Lleva el balón. Fernández. Se la amague por allí. Cruza el balón para Juan Ángel López. Que se va a meter en tierra religiante. Limpia todo para Fernández. Y te viene. Pegando en el aro. Recupera Weigan. Calalo. A toda velocidad. Mansilla. Y el lanzamiento de tres. Sí, sí. Triple. Triple, triple, triple. Para Independiente. Que ahora pasa al frente por uno. Indicaciones de Montenegro. A sus dirigidos. Gutichi. Juan Ángel López. Ingrata. En la lucha con Weigan. Y casi termina convirtiendo. Terminó fallando. Pegó en el aro. Ya tiene Independiente. Palacios. Calalo. El lanzamiento. Rebota en el aro. Van y vienen los dos. Gutichi. El pase. Y después termina recuperando el balón. Se tiró con toda Weigan para recuperar el balón. Palacios. Se equivocó Nicolás en esta jugada. Por hacerla todo muy rápido. Weigan. No puede. Y la cortina. ¿De quién? Para nadie. Va a deck. Desde los tres. Y. En la pintura. Estamos por allí. Tarchini. Realmente es. Ingrata. Hay quienes marcan la falta. En la cuarta. Para Ingrata. También. Entra en capilla ya. El nombre de Nicolás. Hace rato que ya. Está en infracción. El visitante. 62. Para el local. 61. Para Nicolás. Avellaneda. Va Weigan. En el primer lanzamiento. Afuera. Irá por el segundo. Axel Weigan. Segundo. El lanzamiento. Convierte. Simple. 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 Para Independiente. 63 a 61. El juego. Tres minutos para el cierre del juego. Buttigie. La cortina por allí. Entró Valtero. Juan Ángel López. Va Juan Ángel López. Recibió. Cinco manotazos. Por lo menos. La falta. Es. De Calalo. Número 12. De. Independiente. Irá a la línea. Juan Ángel López. Para ver. Si puede empatar. El partido. Va por el primero. Juan Ángel López. El experimentado jugador. Va por el primero. Convierte. Simple. 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 Simple para Nicolás. Que está. A uno del empate. Va por el segundo. Juan Ángel López. Dominicano en el aire. Convierte también. Simple. Simple para Nicolás. Volado el juego. Dos cuarenta y ocho. Para el cierre. Y si hay suplementario. Ja ja. Te quiero ver. Si hay suplementario. Pero hay bastantes jugadores. Cargado con falta. Va a ser duro realmente. El lanzamiento de Mancilla. Y ya está. Dos puntos más. Para Nicolás. Que ahora pasa al frente. Va Palacio. Una jugada individual. Weygan. Cala lo de tres. Triple. 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 Triple para Independiente. Que gana ahora por uno. Resta uno cincuenta y seis para el cierre del juego. Gana el local. Es palo y palo. El que tenga menos errores. El que convierta. Sea muy efectivo. En el aro del frente. Se va a quedar con el juego. Ah por allí Butichi. Con el balón. Juan Ángel López. Desde afuera de los seis veinticinco. El pase para Ingrata Butichi. De tres. Y termina rebotando la americana. Saliendo ya la recupera. Independiente. Palacios. Weygan. Se mete en la pintura. Y la colgadita. Sí, sí. Convierte. Doble, doble, doble. Vale el doble. La falta. Y termina cometiendo el hombre de Nicolás. Es el número siete. Butichi. La primera para él. Va Weygan. Para los tres puntos. En el libre. El número catorce. Por ahora. 50 y 50. Weygan. En la zona de los libres. Va Weygan. Para conseguir los tres puntos. American el libre. Simple. 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 Para independiente. 68. Ha sacado tres. La diferencia. Local. Va Butichi. Un dolor de cabeza. Para Montenegro. Balteiro. Juan Ángel López. Robaba la pelota. Pero con infracción. Mancilla. El número diez. Será la primera. Para él. La segunda. Perdón. La que marcan. La mesa de control. La cuarta falta. Del equipo. Repone. El equipo visitante. López. Pinza en la jugada. Juan Ángel López. La cortina por allí. Ingrata. Ahora se le quitó limpito el balón. Mancilla. Y no lo deja convertir. Pero así termina. Cobrando. La falta. De Juan Ángel López. Será la tercera. De Juan Ángel López. Y va la línea Mancilla. Para convertir. El primero. Afuera. Afuera. El balón. Del número diez. De Ine. Resta uno siete. Para el cierre del juego. Segundo lanzamiento. Convierte. Simple. Simple. Hay cambios. Sale Ingrata. Ingresa Prado. Para el cierre del juego. Prado. Junto con Butichi. Para jugar los últimos minutos. Aquí. Va Fernández. Convierte dos. Dos. Dos puntos más. No lo deja salir limpio. Palacios. Deck. Calalo. La marca de Prado por allí. Deck. Gutichi. Palacios. 45 segundos para el cierre del juego. 12 para el lanzamiento. 11, 10, 9, 8, 7, 6. El pase. Termina perdiendo buena marca del equipo de Nicolás. Limpia todo por allí. Triple, 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 triple. Empata el partido Prado. Para eso ingresó Prado. Para empatar el juego. Restan 27 segundos. 70 para Independiente. 70 para Nicolás. Bueno. Realmente este tercer cuarto como te había dicho en el entretiempo. Al final del tercer cuarto. Que ojalá fuera más emotivo. Realmente fue emotivo este tercer cuarto porque se abrió el aro para Weygan. Se abrió el aro para Calalo. Y Nicolás responde con todo lo que tiene. Ingrata bajo los cestos. En este lanzamiento del chico Soria. Pero muy buen movimiento de pelota que lo dejaron solo. Lanzó y convirtió. Están igualados en 70 puntos. Y restan 27 segundos. 6. La pelota la tiene Independiente. Veremos qué es lo que van a diagramar los técnicos. Defensiva y ofensivamente en este caso. Porque no te olvides que son 24 segundos la posición. Y quedaría nada más que 3 en caso de consumir los 24 segundos. Así es Ramón. Y la flecha le favorece a Nicolás. En el caso de que haya pelota dividida. La flecha le corresponde a Nicolás. Todavía le queda una falta por dar a Independiente. En lo grupal. Tienen 4. El equipo. 5 tiene. Hace rato que ya cargado faltas. Cuando hacen la quinta falta ya lanzan. Cuando hacen la quinta falta ya lanzan. Entonces no queda nada. Ninguno de los dos. El que hace falta tiran. Señor así es. Respondrá. Desde 3 cuartos de cancha. Calalo. 27 para el cierre del juego. 27 segundos. La marca dura por allí que propone Nicolás. Piensa. Hace correr. El reloj. Palacios. Con la pelota. Calalo en la marca. A ver. ¿Qué es lo que hará? 12. Pero 8 para el lanzamiento. 6. 5. 4. Va por allí Mancilla. No puede. La marca por allí. Se termina. Hizo consumir. Hizo consumir. Los 24 segundos que le quedaron. Independiente. Se equivocó el local. Se equivocó el local. Marca muy férrea. De Nicolás. 3-2. Para el cierre del juego. Tal cual. Como lo dijo Ramón. Iban a quedar. Los 3 segundos. Quedan los 3 segundos. 2. Como usted lo dijo Ramón. Y un cierre. A favor. Por ahora. Que lo va a tener Nicolás. Sí. Pero yo creo que en la forma en que defendió Nicolás. Independiente va a ser lo propio. No creo que quieran perder un partido. Después de jugarlo. Así como lo jugaron ahora. Anoche también jugó un muy buen partido. Independiente contra San Martín. Y lo perdió. Sobre el final. Nada más que por 4 puntos. Y ahora está ocurriendo lo mismo. Están empatados en 70. Restan 3 segundos. La pelota es de Nicolás. Veremos que idea. Guillermo Allende ya. Porque es un jugador. Un técnico. Ex jugador de la selección. Que fue. Que fue muy. Pero muy. Este. Vivo para jugar. Vamos a ver ahora. Si. Si Independiente. O sale a muerte. O hace la falta. Como para darle. Los 2 puntos. Por lo menos. Si se consigue entre la línea. Así es. Tendrá que tener cuidado. Independiente. En esa marca. De no cometer infracción. El cierre será para Nicolás. 3-2. Para el cierre del partido. La pelota es. Poco para el lanzamiento. Va. El suplementario. Si. 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 El suplementario aquí. Serán otros 5 minutos más. Y con muchos jugadores. 5-6. Y 11. Cargados. Con 4 faltas personales. En el visitante. Apenas uno. En Capilla. Que es Traverso. En el local. Todo suyo. El comentario. Bien. Terminó el partido. Como se esperaba. Terminó empatado. Muy intenso el partido. Muy intenso. En esta última jugada. Realmente. La fortuna no estuvo del lado de Nicolás Avellaneda. Porque. Número 11. Ingrata. Ingresó. Y. Mancilla se tuvo que. Esforzar sumamente. Para dificultarle en algo. El lanzamiento. Y lo consiguió. Porque la pelota dio en el. En el tablero. Dio en el cesto. Y salió. Y después el rebote. Lo pelearon. A los cachetazos. Limpios. Bajo el cesto. Balteiro. Weigan. Mancilla. Tarchin. Y todos. En busca de la pelota. Pero no. 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 No la consiguieron. Y terminó. El partido. Con la pelota. Jugándose. Por todos los lados del campo. Bueno. Cinco minutos más. Cinco minutos para sufrir. Para uno. O para otro. Pero esperemos que no siga más. Ya está. Este partido. Porque. No sé. Si siguen así. Van a terminar. Mañana. Así es. Ya ha cerrado. El partido. Entre. Independiente. Está 70. Nícolas. Avellaneda 70. Vamos a su primer suplementario. Aquí esta noche. Se va a demorar todo. Obviamente. La final también se va a demorar. Esto no lo tenían previsto. Me parece. El cierre de este juego. Hace demorar también. La gran final. Entre. Independiente y Nícolas. A ver. Reposición. Para. Nícolas. ¿Todo bien? Va por allí. Fernández. Juega con Butichi. El balón. Va Butichi. Valtero. Fernández. Valtero también. En la lucha con Weyga. Y convierte. Doble. Doble. Doble para Nícolas. Que pasa al frente. Palacios. De la marca. De Butichi. La cortina. De Weygan. Deck. Solo. Se mete. En la pintura. Y también convierte. Dos puntos más para Deck. El número siete. De. Independiente. Juan Ángel López. Fernández. Valtero. No puede con. Valtero. Weygan. Va por allí. Se mete en tierra. De gigante. Butichi. Termina convirtiendo. Doble. 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 Doble para Nicolás. Ya sale Palacios. Con Calalo. El número doce. De. Independiente. La marca por allí. De Prado. Calalo. Palacios. Con Mancilla. Técnico. Técnico. La quinta falta. Se va de la cancha Prado. Buen partido de Prado. El número doce. Entra. Ingrata. Reclama por allí. López. Y Butichi. Primera. Que convierte. Simple. Simple para Mancilla. Señor. Así es. La repone. El local. Va por allí. Palacios. La marca por allí. De Butichi. Weygan. A impreciso. Weygan. Esta noche. Toda la noche. Impreciso. El número catorce. Un partido para el olvido. De Axel Weygan. El que está sosteniendo esta noche. La Copa Ciudad de Santiago. Este top cuatro. Fernández. De tres. Le viene rebotando el aire. Por allí estaba. Juan Ángel López. Ingrata. Y después. Se le termina escapando el balón. A Ingrata. Va por allí Mancilla. De. Doble. 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 Doble para Independiente. Nicolás. Está nervioso. Nicolás. Doble. 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 A ver. Sí señor. Valen los dos puntos. Valen los dos puntos. Y va la línea. Sí señor. Así es. Será la segunda. La que le marcan. A Palacios. Valo número cuatro. Fernández. Simple. Simple para Fernández. Segundo lanzamiento. Simple. Simple. Simple para Fernández. Para reposición también. bien. 78 a 75. Gutici. Con el balón. 2.53. Para el cierre del juego. Queda mucho tiempo. aquí en el Israel Parnas. Abre todo. Limpia. Perdón. Es Juan Ángel López. Que no puede. Se termina lamentando. Y la falta. Es de Ingrata. Sobre Mancilla. La cuarta. Se la marcan. Perdón. La quinta. Sí, sí. La quinta. Qué problema que tiene ahora Nicolás. Sí, porque Ingrata estaba siendo uno de los jugadores que más estaba reboteando. Desequilibrando bajo los cestos con su peso. Y bien. Ahora salió y entró el número 10. Tarchini. Agarró el primero Mancilla. 78 para Nicolás. 75 para Independiente. Segundo lanzamiento para el número 10 Mancilla. Rebote. Sale. La americana. Juan Ángel López. En la lucha. Doble, doble, doble. Doble de Juan Ángel López. El contragolpe rápido. Efectivo. Dos pases. Llegó al aro. Y Juan Ángel López terminó convirtiendo. Ahora es cinco. La diferencia que ha sacado. La máxima. En este. Parcial. La marca por allí. Sí. Se va a ver mucho de eso. Putici. Es el que termina cometiendo la infracción. Será la segunda. Para el jugador. Para el lanzamiento. Desde la pintura para Weygan. Hoy un partido malo. De Axel Weygan. Lanzamiento. A primera. Afuera. 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 El lanzamiento de Weygan. Va por el segundo. El número catorce. Adentro. Simple. 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 Para Independiente. Gutici. Con el balón. Juan Ángel López. Hacia el medio. Valteiro. Valteiro. Abre la cancha. Abre izquierda. Para Gutici. La tiene Fernández. Se mete en la pintura. Fernández. Valteiro. El gancho que no llega a ser bueno. Termina rebotando. En el aro. Bacalalo. Con el balón. Juega para Deck. Se mete Deck. En la jugada individual. Y doble. 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 Para Independiente. Sale rápidamente. Gutici. Ya está en la mitad de la cancha. Dos puntos. La diferencia apenas. Por la que está ganando. Nicolás. Fernández. Va para Tarchini. El número diez. Juan Ángel López. Le queda ocho por jugar. Termina rebotando. Y ganando el balón. Se mete Deck. Deck. Después. Juega. No puede. Calalo Deck. Palacios. Despacio. Tranquilidad le pide. Va por allí. Mancilla. Ahora sí. Le terminó ganando. En la jugada. Doble. 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 Y ahorita con todo. El número quince. Juan Ángel López. Es doble. Infracción. De el número ocho. Palacios. Y habrá. Un bono más. Para Juan Ángel López. Partidazo. El de Juancho. Sí. Dieciocho puntos. Y. Es uno de los jugadores que. No le escapa a la marca. No le hace asco. Entra. Como viene. Lleva por delante todo lo que se pone. Y es falta. Y también conversión. Y tiene una más. Así es. Va por el bonus. Sí. Sí. Simple. 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 Jugada de tres puntos. Ha marcado Juan Ángel López. 83. Se va terminando el juego. 57 segundos. A 78. El lanzamiento de Palacios. De tres. Bomba. 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 Los tres que convirtió Palacios. En un momento clave del juego. Se va cerrando el partido. Juan Ángel López. 16 segundos. 15. 14. Le va a quedar de reposición. Queda mucho todavía. A ver cómo piensa. Nicolás. La falta. Dedek. Sobre Fernández. Será la tercera. Dedek. El número 7. De Independiente. Va a la zona de los libres. El número 4. Fernández. Primer lanzamiento. Americana que rebota. No quise ingresar la Americana. Va por el segundo lanzamiento. Va Fernández. Segundo lanzamiento. También hace rebotar. Quedó corto. Con el lanzamiento. Y ahora. Habrá el segundo suplementario. Aquí en el Israel Parnas. Lanzamiento de 3. Bomba. 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 Bomba de Weygan. Bomba de Weygan. Bomba de Weygan. En un momento clave del partido. Que ahora pasa a ganar. Estuvo errático toda la noche. Fue un partido muy malo. De Axel Weygan. Pero por ahora está convirtiendo en un triple importantísimo. Y restan 24-4 para el cierre del juego. Un jugador que realmente no tuvo una muy buena noche. Pero ¿sabes cuál es lo curioso? Son 20 puntos. 20 puntos consigue Weygan con ese triple. Y consigue pasar al frente por un simple. Cuando restan 24 segundos. Cuatro milésimas. Entonces veremos aquí si consiguen qué hace Nicolás Avellaneda. Si va a ir a buscar el doble. O va a ir a buscar un triple. O la falta directamente. Así es, sí señor. Así es. Así es Ramón. Vamos a ver cómo y de qué manera. Será el cierre para Nicolás. Ahora, si le llega la pelota a Fernández. Perdón, a Juan Ángel López. Viene muy bien en los libres Juan Ángel López. Sí. Juan Ángel López creo que no erró ningún lanzamiento libre. Por el resto, no me gustaría que termine con falta. Porque existe la posibilidad de que R1 y convierta al otro. Entonces se ponen 84 iguales. Y otra vez vamos a tener que ir a otro suplementario. Así es. Ahora reposición. Tres cuartos de cancha para Nicolás. Que busca. O se ve independiente. Sale con defensa sonada. Sí señor. Así es. Las apreciaciones de Ramón Figueroa. Hace consumir el reloj. Nicolás. Juan Ángel López. Se mete en la pintura Fernández. Doble, 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 doble. 11-4 para el cierre. Pasa al frente ahora Nicolás. Todo suyo, todo suyo. Señor comentarista. Lo que te decía. Creo que López era el hombre que tenía que tener la pelota. Porque es el más criterioso en juego. El de más experiencia. Y realmente. Se mandó Fernández. Y allí fue la pelota. En la mano. Se la puso en el pecho del jugador. No tuvo más que hacer un paso más. Y lanzar. Y convirtió. Hoy. Estamos 85-84. Y restan. 11 segundos 4. Vamos a ver. Qué es lo que idea Montenegro para esto. Porque de perder la pelota. O de errar. Bueno. Esto va a ser muy, muy difícil de que termine aquí. Sí. Además teniendo en cuenta Ramón. Que ya dispuso de eso. Y se equivocó en el cierre del partido. Se equivocó Independiente. Que lo podría haber ganado. Pero se equivocó. Ante una marca muy dura. De Nicolás. Que no lo dejó tirar. Y además le hizo consumir el reloj de los 24. Que después se derivó en los 3 segundos. Y que después terminó convirtiendo Nicolás. Y por eso estamos jugando el primer suplementario. Por ahora es el primer suplementario. Vamos a ver si esto. De persistir. El resultado por ahora. Ventaja para Nicolás. 85 para Nicolás. 84 para Independiente. En esta noche. Le está arrebatando. El tercer lugar. El equipo del barrio Mosconi. Ya juega Independiente. Calalo. Para Palacios. Se termina el juego. Palacios. Calalo. Va para Calalo. No puede Palacios. El gancho. Ha ganado. Ganó. 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 Nicolás Avellaneda. Se ha quedado con el tercer puesto.